Pues el día de hoy la mañanera estuvo muy intensa, sobre todo cuando el periodista Ernesto Ledesma le hace una denuncia sorprendente al presidente Andrés Manuel López Obrador y pues qué mejor él para explicar de lo que se trata, así que vamos a escuchar. Voy a pasar al segundo tema y que a la vez va a rozar otra vez este primer tema que es una manera también de mostrarle a lo que me estoy refiriendo. Es el caso que ya he tratado con usted en otro momento, el caso del municipio de Aldama, Chiapas, que otra vez se recrudecieron los disparos y los ataques en el mes de noviembre y fuimos a hacer otro reportaje y lo hemos estado sacando en partes, es una serie de reportajes que se llama Aldama en pedazos. Los disparos no cesan, salvo que ahora que empezaron los reportajes, pararon los disparos y van a parar los reportajes y van a seguir otra vez los disparos. Se denunció audiovisualmente y usted puede ir ahí y verlo, siguen las trincheras a la vista de donde disparan y es inexplicable para todos, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y para los pobladores de Aldama, ¿por qué no se ha desmantelado ninguna de las trincheras de donde disparan? ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Por qué no se ha apostado ahí, llegado la Guardia Nacional a desmantelar esos campos de tiro que tienen ahí? Porque la policía estatal sigue ahí, lo mismo que ya le platiqué, es exactamente lo mismo, ya no se lo voy a repetir, la condición no cambia. Yo sé que usted tuvo una entrevista que la vimos con La Jornada, donde el reportero Luis Hernández Navarro también abordó el tema de Aldama y usted señalaba que era un tema complejo. Sí, lo conozco y viví ahí en esa región por 20 años, la conozco y la entiendo. El punto es que no se resuelve, usted se había comprometido en las veces que yo vine acá a que toda la pérdida de cosecha de café, su gobierno iba a indemnizar en un 50 por ciento y el gobierno estatal en un 50 por ciento, eso nunca sucedió. Y ahorita que regresa la época de cosecha es que regresan otra vez, se agudizan los disparos. Y tengo el temor y el escrúpulo que voy a regresar el siguiente año a hablar del mismo tema y que es atendible y se puede resolver y no se entiende por qué no. Y para cerrar ese tema tiene que ver con el asunto de salud y atención a heridos. En este reportaje, en esta serie de reportaje tenemos cinco heridos que hemos sacado en los reportajes, cuatro de ellos con la bala incrustada, uno en la espalda, un niño de 13 años en el cuello, tiene comezón, son cuadros muy básicos y muy atendibles. Y ese niño, por ejemplo, tiene 13 meses así. El caso de don José Guadalupe, que fue la última vez que yo abordé el tema con usted aquí y estaba la secretaria de Gobernación. Finalmente, el subsecretario de Gobernación atendió el caso de uno de los heridos, intervino y se logró el traslado de él al Instituto Nacional de Rehabilitación. Es el señor don José Guadalupe Jiménez. Él se internó el 19 de junio en el Instituto Nacional de Rehabilitación y contrario a lo que dijeron los hospitales en Tuxtla o en San Cristóbal, que siempre se niegan a sacar balas a indígenas, se las dejan incrustadas. Dijo, sí, es operable y se le dio un listado de materiales para la cirugía por 93 mil pesos. El gobernador pasaron tres meses sin atender, cubrir los gastos. Estuve hablando con la subsecretaría de Gobernación, con personal de ahí, habló con el director del hospital del Instituto Nacional de Rehabilitación, con la Secretaría de Salud, con el Instituto de la Beneficiencia Pública y nadie estaba facultado para cubrir los gastos de la cirugía. Porque dicen que no había un protocolo, un mecanismo que justifique cómo va a justificar el hospital o la Secretaría de Salud tomar recursos asignados para un herido de bala de X lugar. El punto es que tuvimos que hablar a la Secretaría de Salud de Tuxtla Gutiérrez para avisarles en septiembre que Rompeviento TV iba a sacar un reportaje sobre el caso de don José Guadalupe, porque ya lo habían sacado del hospital, porque no tenía los materiales, nunca se le compraron. Y un día después, ese mismo día en la noche, los familiares recibieron una llamada del gobierno del estado de Chiapas para decir que mañana, sin falta, ya iban a comprar los materiales. Esto es, el gobernador, sólo bajo amenaza de un reportaje, cumple. Tres meses después compró los medicamentos. Tres meses después, el señor tuvo que estar buscando donde, tener un lugar donde quedarse aquí y su familia relevándose, relevándose para atender, paralítico. El Instituto Nacional de Rehabilitación, después de estudios, le dio una fecha del 14 de noviembre para operar. El 8 de noviembre le avisan que todo el equipo de cirugía entraba a mantenimiento y entonces la pasaron al 5 de diciembre. El 3 de diciembre le vuelven a hablar, o sea, hace dos días, hoy era la cirugía, hoy. El 3 le vuelven a hablar que se tiene que hacer otros estudios más que obviaron y se pasa al 26 de diciembre, son seis meses, que es una muestra de una atención básica, discriminatoria contra pueblos indígenas. Y esta familia está en la desesperación total de la cirugía que nunca llega. Entonces, decíamos en el reportaje que el elefante no solamente es reumático, sino es indolente y no es un agravio, no estoy tratando de insultar, pero es cuando uno está dando un seguimiento al trabajo que uno desarrolla, pues es estremece, ver las condiciones y ver si se puede agilizar el caso de don José Guadalupe para que se le pueda operar porque la lesión puede crecer más. Ahora mismo te atiende Alejandro Encinas, hoy procurar que te atienda. Te voy a dar una información que yo poseo. Cuando planteaste tu tema hace como seis meses, más o menos, yo hablé con Alejandro Encinas y con el gobernador para que fueran allá al lugar de los hechos y que resolvieran. Y el informe que me dieron es de que se había logrado la conciliación entre las partes y que habían dejado de escucharse los disparos, que se había logrado una tregua. Esa es la información. ¿Es cierto o no es cierto eso? Mire, es cierto, sí es cierto una parte. La parte es que disminuyeron considerablemente los disparos. Bueno, déjame terminar nada más así. Hasta ahora, para mí, ya eso, porque incluso el gobernador me lo expresó con mucha satisfacción, igual a Alejandro, ahora de nuevo, tratas tú el tema, volvemos a lo mismo, es decir, no se avanzó o no fue cierto lo que a mí me dijeron o la tregua duró muy poco. Tres días. Por eso. Tres días duró la tregua. Alejandro te va a atender. Lo que sí les puedo decir, les puedo decir dos cosas. Primero, que si los reportajes ahuyentan la tensión y el hostigamiento y evitan los balazos, sigue haciendo los reportajes. Sí, espera, sí, sigue haciendo los reportajes. Y segundo, sigue ayudando, como todos, a que empujemos al elefante. No porque ya estamos nosotros, quiere decir que el elefante se volvió sensible. No, 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 lo dije el domingo, es un proceso de transición, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, necesitamos todos seguir ayudando. Y lo que tú planteas, así, desgraciadamente, es la realidad que hay que transformar. Y todos tenemos que aplicarnos y no cansarnos y seguir insistiendo. Entonces, mi respuesta es que, Alejandro, ahora mismo te atienda y agradecerte por lo que haces. Y yo creo que a los servidores públicos les tiene que dar vergüenza, porque tenemos la obligación de atender los problemas de la gente. Y aquí no hay racismo, o sea, nada de que… Todavía quedan restos de humedad, presidente. Sí, pero no debe de haber. Y yo no creo, en eso nada más podría yo discrepar contigo, de que como son indígenas no les quitan las balas los médicos. No lo creo. Porque además… En Chiapas sí, se lo puedo garantizar. Sí, pero… Y están los casos, usted no tiene que escuchar a la gente. Sí, creo que está mal eso. Mire, por ejemplo, uno de los casos, el hombre tiene un hombre que se le incrusta la bala y no le rompe el cráneo. Y le dicen en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas Chiapas, deja el hambre, nada más tienes que tener cuidado para peinarte. Y se la dejaron. Se le hizo pus y en la propia comunidad se la tuvieron que quitar con hierbas, con medicina natural. Es inenarrable la condición que le están dando el hospital de Tuxtla Gutiérrez, Gómez Maza, creo, y el de las Culturas de San Cristóbal, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo que toca a la cuestión de los disparos, nada más quisiera hacer esta precisión. Disminuyeron notablemente los disparos a que sólo eran tres o cuatro disparos por semana. Esa es la condición de toda esa cañada, todo. Vaya usted a trabajar a la milpa y a ver si tiene la fortuna o no que no le toque ese día una de esas balas. Esto es, impide hacer la vida comunitaria. Incluso las familias dicen, lo que queremos es regresar a trabajar. Queremos recuperar nuestras cosechas, que nos dejen ir a campo, que paren los disparos. ¿Por qué no implementó el gobierno estatal o federal un operativo de desarme en el poblado de Santa Marta? ¿Por qué no quitan las trincheras? Entonces, no tengo ni la más remota idea y ojalá pueda en esta ocasión hacer algo. Lo que piden ellos, ahorita en las comunidades, es que les puedan garantizar que puedan hacer su cosecha todo este mes de diciembre. Nosotros decimos, no, lo que resta de vida, no solamente este mes de diciembre. Pero quieren solamente poder ir a cosechar sin tener el riesgo de que ese día va a haber un disparo o no. Es eso, señor presidente. Sí, y hacerlo. Y también para tener información general, los que están en contra de este grupo son también indígenas. Sí. Sí, o sea, tener todos los elementos. Son conflictos. Créanme que los tengo. Sí, nada más para los que nos están escuchando. O sea, porque esto no sólo se da en Chiapas, desgraciadamente lo tenemos en Oaxaca por problemas de límites, por problemas agrarios. Y tenemos que estar trabajando permanentemente en la conciliación, porque si no se podría pensar que los otros son como bandas y no son conflictos que se han originado por cuestiones agrarias o de otra naturaleza. Entonces, lo que se tiene que buscar en todos estos casos es la conciliación y es un proceso que lleva algún tiempo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y hay organizaciones que trabajan sobre ese punto que está tocando precisamente de la conciliación y de los conflictos internos allá. Se originó cuando se liberaron a los presos, a los que perpetraron la masacre de Actial, que Jesús Ramírez cubrió muy bien. Sí. Y el abogado es su actual delegado en Morelos, el abogado que llevó la liberación de los presos y su retorno allá tiene que ver con el caso de Santa Marta y las agresiones. Sí, sí, son conflictos que llevan ya mucho tiempo y que desgraciadamente se agravan por distintas razones. Tenemos que buscar la forma de la conciliación de todos, porque la confrontación y sobre todo en general no debe de haber confrontación. Y si la hay, tiene que ser entre liberales y conservadores, pero no de indígenas con indígenas, de pobres con pobres, no debe de haber en nada, pero si la hay, pues que sea en donde existen diferencias económicas, políticas, ideológicas. En este caso es confrontación entre las mismas comunidades, la misma gente. Pero bueno, vamos a atenderlo, vamos a atenderlo y yo espero que pronto tengamos ya solución. Terminamos con… Una disculpa que tomara mucho la palabra. No, no.